Bueno te muestro, esa es la entrada, aquí uno sube, las escaleras, luego uno pasa para acá, aquí está lo que sería lavaplatos, aquí tiene que ir la cocina, que estoy preocupado porque no tengo para comprar la cocina, voy a ver como hago, este es el baño, no tengo todavía bombillo, tengo que comprarlo, huele un poquito feo, lo voy a dejar abierto por eso, y luego para acá está la habitación como tal, o sea, lo que te acabo de mostrar allá, y aquí, esta es la habitación como tal, el baño y la cocina quedan externos, aquí este es el primer cuarto, allá da la ventana hacia la calle, esta es la calle, para allá me toca agarrar el bus ahora, lo bueno es que la ruta pasa para allá, para allá, eso es un barrio para allá metido, luego, como te mencioné, este es el primer cuarto, y el cuarto queda adyacente al otro, no tiene puerta ni nada, sino que queda aquí.